Estás viendo el canal de Venom Noir, Piccolo aprueba el siguiente video y recuerda suscribirte, o te destruiré con un mal canco sapo. Imagina que vas de paseo al parque o busque, llevas unas horas de caminata y comienza a anochecer, así que decides regresar, pues de repente comienza a ser un viento terrible, el cual te hace tropezar, y aunque no caes, estuviste cerca de hacerlo, y apresuras tu paso. Al llegar a tu hogar te das cuenta que tienes algunos rasguños y cortadas en los brazos y piernas, pero estas están curadas totalmente. No sabes ni cómo ni cuándo te las hiciste, simplemente no tienen explicación. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has encontrado con rasguños o cortadas en tu cuerpo, las cuales no recuerdas cómo sucedieron? En Japón, existe una explicación que, aunque no es muy lógica, como todo en Japón, dio pie al nacimiento de un yokai más, el cual a su vez dio origen a un Pokémon. El yokai tratado en esta ocasión es el Kama Itachi. Su nombre es la combinación de dos palabras. La primera, Kama, nombre por el cual se le conoce a un tipo de cuchilla, u os, usada por los campesinos en Japón, e Itachi, que literalmente significa comadreja. Como su nombre lo dice, este yokai tiene el tamaño y la forma de una comadreja, con la particularidad de que sus patas terminan en filosas navajas con forma de os, además de una velocidad increíble. El mito se originó al ver que montañistas y aldeanos al pasear por la montaña o bosque regresaban con cortes por todo el cuerpo, pero estos ya no dolían, no sangraban y parecían haber sido tratados para evitar infecciones. Además de las cortadas por todo el cuerpo, una de las constantes en todas las historias de las víctimas, era que habían sentido un viento muy fuerte de repente, y que habían estado a punto de tropezar. Muchos decían haber logrado ver a un animal muy parecido a una comadreja, alejarse rápidamente de ahí. La historia creció hasta volverse una de las leyendas de Japón más contadas aún en nuestros días, todo esto con origen en las montañas de Gifu. Se dice que los Kamaitachi son tan rápidos que pueden generar pequeños remolinos de viento, los cuales les ayudan a moverse sin que sean vistos. Estos mismos torbellinos son los que ayudan a los Kamaitachi a atacar a las personas, pues el viento también sirve de distracción mientras lo golpean, abren la piel y la curan. Todo esto es tan rápido que la víctima solo cree que estuvo a punto de caer. La leyenda cuenta que este tipo de yokai actúa en grupos de tres, dividiéndose el trabajo. El primero noquea o hace tropezar a la víctima, el segundo lo corta con sus afiladas extremidades, y el tercero desinfecta y cura la herida. Todo esto en fracciones de segundo y sin que la víctima lo haya notado. La razón concreta del por qué lo hacen nunca se ha sabido, aunque muchos lo relacionan con algo bastante obvio, o al menos para mí. Para los Kamaitachi, los humanos somos comida. Ellos se estarían alimentando de nuestra sangre, pero no puedes matar a quien te alimenta. Es por eso que curan la herida una vez que extrajeron algo de sangre. Como es costumbre, Pokémon también tiene su tipo de Kamaitachi, y no es uno, sino dos. Estos se tratan de Sneasel y Weavile. En el caso de Sneasel, la descripción encaja perfectamente, pues se trata de un Pokémon que usa sus garras como cuchillas, además de ser muy rápido. En el caso de Weavile, además de encajar en la descripción de los Kamaitachi, a este Pokémon se le añadió un estilo egipcio, con sus adornos en la cabeza y orejas que recuerdan a las ornamentas de algunas deidades egipcias, en concreto a Bastet y Sekhmet, quienes a su vez son deidades felinas y se dice que usaban sus garras para defenderse en el campo de batalla. ¿Quién diría que estos dos tiernos Pokémon fueron basados en un monstruo mitológico que usa sus garras para cortar a sus víctimas? Espero te haya gustado. Si fue así, ya sabes qué hacer. Darle like, suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!